¿Qué está pasando con Loki en la nueva serie de Marvel? ¿Por qué nos fascina tanto este personaje? En las últimas semanas hemos visto el resurgir del término female gaze en las redes sociales a partir del personaje de Loki de la nueva serie de Marvel. Y se contrapone en este female gaze con el male gaze al que nos queda acostumbrados la franquicia. ¿Pero qué quiere decir male gaze y female gaze? ¿De dónde vienen estos términos? ¿Están realmente aceptados o no son más que una mirada reduccionista a todo este tema? En este vídeo haremos un análisis del male gaze y del resto de miradas que han surgido en los últimos años para ver si es el female gaze lo que realmente hace de Loki un gran personaje. Y dejadme advertiros que no es tan fácil como parece a simple vista. Lo cierto es que la incorporación del female gaze en el cine no es algo novedoso, sino que ya hay muchas películas y series que haciendo un cambio en la perspectiva de los personajes y de las historias, se abrió la puerta a un tratamiento más empático y realista de los personajes. Y dejadme haceros un spoiler de que no, no se trata de poner a una mujer en la dirección de una película para que esto salga así. Empecemos por el principio. ¿Qué es el male gaze con la mirada masculina? Este término lo acuñó John Berger para su serie con la BBC Ways of Seeing, que luego él adaptó a un libro. Berger ya empezó a hablar de la objetivación de la mujer en la historia del arte. Y luego Laura Mulvey transformó un poco este término para criticar la representación hegemónica de las mujeres en el cine. Mulvey desarrolló el término desde el psicoanálisis y centró su atención en que el male gaze buscaba satisfacer el deseo de ver algo agradable, lo que sería el concepto de la escopofilia, que es el placer de mirar o boyorismo y los placeres sexuales que derivan de éste. Es una idea bastante sencilla que en su momento llevó a analizar la representación de las mujeres en el cine y las series de aquella época, para ver que la mujer se representaba como un constructo textual complejo, que apoyaba y naturalizaba el patriarcado a través de la representación de la mujer como lo otro, el complemento. No hace falta ir muy lejos para ver esto, ya en las películas de Marvel de antes del 2015, la mujer era presentada como el complemento del hombre, lo otro, simplemente con ver que no había ninguna película dedicada a un personaje femenino como personaje principal, o que en los primeros Vengadores solo había una mujer y era la viuda negra que estaba altamente sexualizada. Pero el caso es que el male gaze no solo se sostiene por la persona que dirige o escribe una película, sino también por los personajes. Y, atención, por la mirada del público, por su recepción. Estas son las tres patas que articulan la mirada masculina o male gaze y, de hecho, articulan cualquier mirada que queramos aplicar en el cine. Antes de entrar en el female gaze y las críticas y comentarios al male gaze de Laura Mulvey, quería entrar brevemente en el contexto cultural en el cual Mulvey creó su teoría. Estamos en 1975. Mulvey está vinculada a lo que consideramos la segunda ola del feminismo, que viene a defender el feminismo de la diferencia, de hacer aflorar aquello propiamente femenino, sobre todo relacionado con el placer de la mujer, el lesbianismo y los grupos no mixtos de ayuda entre mujeres. Su argumento rompía con la idea de que la mirada masculina era aquello universal y canónico, ya que apuntaba que lo eran fruto del male gaze. Buscaba disolver el sujeto masculino como sujeto universal. Y con la aparición del término male gaze, se empezó a hablar de el female gaze, que quería ser una forma de representar a las personas más empática y humana. Sin objetivar la mujer, ni convertirla en objeto de deseo para el hombre o simplemente su complemento. Pero, ¿está mal mostrar la belleza deslumbrante de una mujer? Bueno, es que este no es el tema realmente. Sino que los close-ups a pechos, muslos, culo o vientre convierten a la mujer en un objeto de deseo, al mismo tiempo que la despojan de su agencia. Vamos a verlo con un ejemplo. El caso más claro es el del personaje de Harley Quinn. En Escuadrón Suicida tenemos una cámara que resigue el cuerpo de Margot Robbie con objetivo sexualizador, con querer hacer resaltar aquellas cosas que por norma se consideran atractivas de una mujer. La despojan de agencia. No es ella decidiendo qué quiere hacer y cómo quiere hacer con su cuerpo, sino es una cámara que la va desnudando ante el espectador. Mientras que en la segunda película, en Birds of Prey, la vemos a ella disfrutando de su cuerpo sin importar realmente la mirada del otro, la mirada del macho heteronormativo que la quiere poseer y que siente deseo sexual hacia ella. Que a ver, es Margot Robbie, o sea, es guapísima evidentemente, pero se ve claramente esa diferencia en cómo enfocarla. Scarlett Johansson también ha comentado que la nueva versión de La Viuda Negra es muy diferente de la primera versión que apareció en Iron Man 2, donde dice ella textualmente que se sentía como si fuera un trozo de carne o un objeto. Siente que ha habido un cambio en la representación de este personaje, que viene acompañado por las críticas y las miradas del público. Bien, pero si Mel Gaze apareció en el 75, ¿por qué ahora seguimos hablando de este término? Y sobre todo, ¿por qué hablamos tanto del female gaze? En 2016, en una charla de Joy Soloway, humorista y cineasta, el término female gaze volvió a entrar en la agenda. Y es que en esta charla decía que el female gaze era una crítica cultural y una invitación a la interseccionalidad. Si las películas y series son máquinas de empatía, debemos intentar conseguir que las representaciones de las personas en estas sean lo más reales y beneficiosas para el público posible. Lo que últimamente, lo que yo he visto en redes, es que se confunde esta representación más humana y empática hacia todas las personas y formas de ser, a, mira, lo ha dirigido una mujer y por esto tiene el female gaze. Que claramente, esto no tiene por qué influir. ¿Y qué es lo que se está diciendo con Loki? Que Loki es una gran serie y el personaje ha dado un gran cambio respecto a las anteriores entregas porque lo dirige una mujer. Kate Herron, que también dirigió algunos capítulos de Sex Education. La verdad es que creo que decir esto es bastante reduccionista, porque precisamente una película no depende nunca de una persona concreta, ni de un único punto de vista. Hay muchísima gente implicada y creo que al final todos dejan algo suyo en esa película, Que tampoco soy yo cineasta, así que bueno, esto simplemente es una opinión. La verdad es que hay otras cosas que destacar de la nueva serie de Loki sobre este personaje, pero vamos a verlas después de analizar las críticas y comentarios a la idea de male gaze y de female gaze que han salido en los últimos años. Y es que según algunas autoras, es un término que ya debería estar descartado. Desde la aparición del término male gaze han surgido muchísimas críticas a este concepto por considerarlo demasiado simple. Algunos le criticaban a Mulvey que no había tenido en cuenta toda la historia del arte o el canon de la belleza tradicional en Occidente para desarrollar esta teoría. La verdad es que esta crítica a mí me parece un poco paternalista, pero creo que hay otras ideas que nos pueden ayudar más a entender este concepto. Bien, ¿y qué problema se ha detectado del male gaze versus female gaze en la filosofía? Lo veremos en dos partes. Primero, la crítica que dice que se inscribe dentro del binarismo de género y de la heteronorma. Y segundo, desde el punto de vista racial, desde la crítica que el male gaze simplemente tiene en cuenta el cuerpo femenino blanco y que directamente no aparecían cuerpos negros o que si aparecían tenían el rol de criados y de esclavos, es decir, directamente sin ningún tipo de personalidad. Respecto al primer punto lo veremos con Butler. Aunque Butler no critica directamente el male gaze de Mulvey, sí que en su segundo libro sobre género, en Undoing Gender, donde explica los motivos por los cuales redactó Gender Trouble, el libro que la llevó al estrellato de la filosofía y que puso lo queer en la agenda filosófica, dice que uno de sus objetivos con Gender Trouble era hacer ver que el feminismo, de su época, estaba predominado por el heterosexismo. Y es que dicho mal y rápido, podríamos decir que para Judith Butler, antes que el patriarcado, aquello que nos oprime como sujetos, es la obligación de tener que ser heterosexuales y de definirnos en hombre o mujer sin poder salir de ser hombre o ser mujer. Puesto más simple, tenías que definirte en hombre o mujer y si eras mujer solo te podían gustar los hombres y si eras hombre solo te podían gustar las mujeres. Es en este marco en el que se inscribe la teoría del male gaze de Laura Mulvey y es por este motivo que se considera reduccionista. Y es que hablar de male gaze versus female gaze parece ser que no tiene muy en cuenta la diversidad de género ni de sexualidad. Respecto al segundo punto, Bell Hooks sí que tiene un libro en el que dedica un capítulo a analizar y criticar la noción de male gaze de Laura Mulvey y lo hace a través de los conceptos de Michel Foucault sobre la dominación y el poder. Que también dicho rápido y corto, hasta entonces entendía que el poder era algo que estaba instaurado y que era inamovible. Y desde Foucault se empieza a ver que hay rendijas desde las que se puede rebelarse uno contra el poder. Que hay la posibilidad de la liberación a pesar de estar dominados. Y es desde aquí que Bell Hooks plantea su oppositional gaze. Bien, Bell Hooks critica que en las películas directamente la mujer negra nunca estaba representada y que por este motivo las mujeres negras no se podían identificar con las mujeres blancas. Ya que veía la ausencia de las experiencias de las mujeres negras. Hooks le critica a Mulvey que privilegie la diferencia sexual, aquello característico del feminismo de los 70, que suprime activamente el reconocimiento racial. Volviendo a Foucault, su oppositional gaze quiere ser una mirada que se rebele en contra del male gaze. Que muestra resistencia hacia las miradas canónicas. Tanto por su falta de representación como su negación de poder mirar. Y es que se retrotrae a los años de esclavitud en que las personas negras eran castigadas si miraban a los blancos. Y esta negación de poder mirar, ella dice que también está en la pantalla cuando van al cine y no ven cuerpos negros representados. Se sienten como que no pueden mirarlo o como que no lo representan. En resumen, Hooks ataca la predominancia del feminismo blanco en la teoría fílmica feminista. Visto todo esto, creo que ya podemos entrar un poco en Loki y ver si hay algo nuevo en esta serie que respalde la locura que se ha desencadenado en redes en las últimas semanas. Vamos a dividir esta sección en tres partes. Desde el personaje, la mirada del público y la mirada de los guionistas directores de la serie. Bien, respecto al personaje, Loki nos gusta porque es divertido, tiene atractivo, es un poco caótico pero no es el ser divino perfecto como algunos superhéroes sino que tiene sus errores y tiene sus grandes errores y tiene sus grandes problemas que lo persiguen a lo largo de su vida. Esto nos genera empatía por el personaje porque vemos una persona que tiene conflictos internos, que no es clara, que es dual. De hecho, muchas veces lo señalan como que no está bien de la cabeza y que nunca sabes qué va a salir de ahí. Y evidentemente, gran parte de cómo es el personaje se debe al actor, a Tom Hiddleston. Pero, como hemos dicho, no todo depende sólo de cómo se representa el personaje. Vamos a ver ahora la recepción del público ya que es el tema que realmente ha motivado este vídeo. Bien, todos los vídeos comentarios que he visto sobre el female gaze en Loki se basan en el arquetipo de Mr. Darcy moviendo su mano después de haber tocado la mano de Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio. Y es aquí donde se pone mucho el acento en que hay female gaze en Loki porque lo vemos representado como un personaje que tiene momentos que está triste, que se enamora... Se enfoca mucho las manos y los detalles corporales de este personaje que pueden expresar más allá de las palabras o la cara. Pero ya habíamos visto un personaje de Loki triste y enfadado por la muerte de su madre en la segunda entrega de Thor. Y nos puede venir bien comparar las dos reacciones en ambas pelis. Y es que en la película de Thor, Loki reaccionó de una forma típicamente masculina, podríamos decir. Y es que tiene un enfado muy grande y empieza a romper los muebles de la celda donde está cerrado. Reacciona con violencia. Mientras que en la serie de Loki lo vemos triste, lo vemos con los ojos llorosos, le vemos la expresión de cuando se está enamorando, lo vemos vulnerable. Algo que se atribuye mucho más a lo que es la feminidad. Pero como comentábamos antes, esto simplemente refuerza el binarismo de género y los estereotipos que atribuimos al ser hombre o al ser mujer. Aunque estén haciendo el juego de poner un personaje masculino con atributos femeninos, nosotros ya sabemos que esos atributos son femeninos y por eso lo atribuimos al female gaze. Seguimos dentro del binarismo de género, aunque claro, sí que se puede ver también como una forma de masculinidades disidentes. Pero para completar la mirada sobre este personaje nos falta la mirada de la dirección, los guiones, la producción en general. Y es que otra cosa que nos puede ayudar muchísimo a entender los cambios en este personaje son las declaraciones en entrevistas que han dado los creadores de la serie, concretamente la directora, Kate Herron. Y es que han querido hacer canon la fluidez de género de Loki, algo que ya estaba presente en la mitología nórdica y que también estaba en algunos de los cómics. También se ha querido hacer canon su bisexualidad. Para mí ahí están dos statements que refuerzan cómo se presenta el personaje en la serie y que sí que nos puede llevar a decir que Loki rompe con el male gaze y tiene una mirada más inclusiva. De hecho en el capítulo 3 vemos a Loki hablar abiertamente sobre su bisexualidad. Claro, yo he estado viendo la serie y no sabía esto hasta que leí entrevistas porque me lo comentó una amiga mía. Porque la verdad, o sea, topé con que Loki sea un personaje queer, de hecho hace que lo quiera aún más de lo que ya me gusta. Pero aún así creo que no es tan revolucionario como parece. Porque al final, ¿qué pasa? Que nos están diciendo que tiene fluidez de género y que es bisexual. Pero en la serie vemos a un personaje que tiene el cis passing, es decir, que nadie podría decirle que no es un hombre. Es decir, que puede socializar como hombre y nadie le va a poner en duda. Y por otro lado nos dicen que es bisexual, pero lo vemos enamorarse de una mujer. Y es esto, alguien que no haya leído las entrevistas o que no sepa esta información que ha dado la directora puede no ver a Loki como un personaje queer, sino como uno más que sigue el establishment. Aunque bueno, considero que es dar un paso adelante, querer reafirmar esto y hacerlo así público. A mí realmente me ha hecho muy feliz. No sé cómo lo veréis vosotros. Con todo, yo estoy súper enamorada de Loki y a tope con este personaje. Recogiendo un poco los puntos finales de este vídeo, quería dejar en claro que female gaze no quiere decir que lo dirija a una mujer. De hecho, hay muchísimas películas y series dirigidas por mujeres que no tienen lo que se denomina female gaze. De hecho, son perpetuadoras de los roles de género tradicionales. Pero aún así puedo entender la fuerza que tiene la teoría del female gaze. Y es que es algo muy simple, pero que una vez lo entiendes, no puedes no verlo. Y desde aquí voy a defender un female gaze que se puede entender como interseccional y que tiene en cuenta y pone en relación las diferentes opresiones que viven las personas y la diversidad de experiencias que tienen. Y con todo, al final creo que es cuestión de aplicar una mirada crítica y de tener en cuenta el contexto y los diferentes discursos que hay alrededor de un tema. No quedarte solo con una opinión, sino intentar ver la diversidad de miradas que hay sobre un tema. Con todo esto, nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle like y suscribiros al canal. Que hago muy pocos vídeos y si no estáis suscritos, no vais a ver cuándo hago vídeo. Es el poder de Thor. No hay manera que soy worthy. Voy a ponerlo en la vuelta. ¡Pol! ¿Lisa es Thor? No es todo lo que ha creado. Y yo traigo los Avengers de Springfield conmigo. I ruined my pants in a brand new way